Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de el submarino bursátil en la que brevemente vamos a explicar algo muy específico de las preguntas que nos están llegando y la gente nos pregunta cómo funciona la bolsa y cómo es posible dentro de ese funcionamiento hacer algo tan simple como comprar acciones, invertir, abrir una transacción y para ello voy a utilizar dos corredores de bolsa. Lo primero que usted necesita es un corredor de bolsa de acceso a poder comprar esas acciones porque usted solo no puede ir a la bolsa a Nueva York o de cualquier otro país a decir que quiere comprar acciones. Tiene que tener una cuenta, un corredor y ese corredor de bolsa le va a dar acceso a usted a que compre las acciones. Nosotros vamos a hacer un proceso muy simple, que es el proceso que nuestros suscriptores VIP siguen. Usted en este clase no va a aprender a cómo analizar y todo eso. Vamos a hacer el proceso del paso a paso de cómo abrirla, suponiendo de que usted ya tiene esa, esa, esa transacción analizada, esa oportunidad que usted cree que es buena. Y a partir de ahí, pues ya todo está listo para poder invertir. Eso sucede, por ejemplo, si usted es suscriptor a nuestras alertas como la que está viendo en este momento en pantalla, que nosotros publicamos dentro de nuestro sitio miembros cada semana. Le damos listas para abrir de empresas para la alza y listas de empresas para abrir la baja dependiendo de lo que el mercado va. Nosotros siempre estamos preparados, ya que no se mueven todos siempre igual. Siempre hay algunas que suben, otras que bajan dependiendo de la industria que pertenece. Eso, todo eso usted va a encontrar y lo va a entender el porqué y lo va a aprender a hacer el proceso para este punto en nuestro kit inicial que nosotros le vamos a regalar al final de este video. O en el enlace debajo del video donde sea que nos esté viendo. Ahora bien, también puede ir a su marino bursátil punto com y preguntarnos nuestro chat y nosotros le vamos a dar acceso a dicho curso. Ahora vamos a ir a lo que nos importa. Por ejemplo, voy a tomar esta empresa que se llama CNC, que es el símbolo, que es la tablita que nosotros publicamos en las alertas VIP de nuestros clientes. Y le estamos diciendo que el precio inicial, como vea usted aquí, que es la colonia. Esta columna se llama precio inicial es 40, 48 con 30 centavos. Eso qué significa? Significa que yo le estoy diciendo que voy a abrir cuando esto llegue a 48 30. Ese es mi precio de entrada. Lo primero que voy a hacer es escribir el símbolo que es CNC en este corredor de bolsa. Que es los 500. Luego vamos a hacer el mismo proceso en otro corredor para que vea independientemente del corredor que usted usa. Esta situación, este proceso, estos son los mismos que se llama. Ya me la eligió aquí. Audio no ha hecho nada. Me pone la gráfica abajo. Me dice que vale 50 69 y me dice que sí que quiero comprar o vender. En este momento estoy haciendo como compra de acciones. Pero déjeme decirle que este corredor de bolsa para. Y en la mayoría de todo esto es un estándar de bolsa cuando queremos invertir para arriba. Nosotros vamos a comprar esto para abrir la transacción. Si nosotros no hemos abierto la transacción y queremos ir para arriba, vamos a comprar. Si la queremos abrir para abajo, vamos a vender. En este caso, pues vamos a comprar para mantenerlo simple. Vamos a darle clic en comprar y es muy fácil. Él me va a dar los datos de comprar el dinero que yo necesito tener en mi cuenta o lo que él me va a pedir para poder abrir esta transacción. Recordemos que yo he dicho de que voy a abrir cuando esto iba a abrir, cuando esto subiera de 48 con 30 céntimos. Esto en este momento son las alertas de la semana pasada y no están actualizadas. Es decir que esta transacción ya está abierta porque ya está abierta, porque les dijimos a nuestros suscriptores de que cuando subiera de 48 la abrieran. En este momento ya está en 53 y nuestro precio meta. ¿Cuál es nuestro precio meta? Aquí le ponemos mira precio meta es el precio que usted se va a salir con ganancias. Estamos hablando de 51 con 30. Por eso aquí está el 50. Ya está arriba de ya está ya ya superado. Esta es una transacción ganadora porque la abrimos en 48 y la cerramos en 51. Lo que pasa es que aquí dice por abrir todavía, porque como le repito, no está actualizado. Pero vamos a hacer el ejemplo y vamos a ponerle aquí. Imagínate que usted va a comprar en esta porque nosotros le hemos dicho. Lo primero que va a hacer es ponerle el número uno aquí y darle clic aquí en menos. A ver cuánto es lo menos que lo deja comprar. En este caso no me está dejando comprar menos de cinco. Así que solamente comprar cinco, que equivale a esta cantidad que dice aquí. Margen requerido, que son 54 dólares. Esto es lo menos que yo puedo abrir. Esta transacción es el corredor de bolsa que me va a dejar con menos dinero invertir. Y eso es lo menos con 54. No, ahora quiero que se fije en algo. Vamos a poner, vamos a hacer este mismo proceso que acabamos de hacer, pero un corredor de bolsa que tenga una plataforma mucho más completa. Se llama Tinko si es lo mismo. Yo pongo la gráfica del CNC aquí y esta es la gráfica. Vea, está el mismo precio. Cincuenta y tres, setenta y cuatro. Este verde esto que usted ve ahí y ese es el precio que tiene. Ahora voy a ir a la pestaña que se llama trade. Usted también va a aprender a usar. Escribo lo mismo CNC y aquí está el precio. Las siempre significa el último, el último precio al que esto se cotizó. Lo mismo, no cincuenta y tres, setenta y cuatro. Qué hago en este momento? Voy a dar porque voy a comprar acciones. Voy a hacer clic en hasta significa eso está en inglés, es comprar, es vender. Pero es lo mismo que estábamos viendo en el corredor de bolsa anterior, que era plus 500, que era comprar y vender. Qué es lo que queremos comprar para invertir para arriba? Vamos a darle clic en el otro y lo único que hago es que a la parte de abajo me sale una cosa que me dice que es la orden que yo voy a y aquí sí, aquí no me va a dejar invertir con menos dinero. Yo necesito los 54 dólares para poder invertir por por cada acción. Aquí me está diciendo que me va a poner 100 acciones, que es lo normal que la gente compra. Pero digamos que queremos comprar un problema. Vamos a dar aquí y vea, ya me pone solo una que voy a comprar. Verde eso está así para que yo lo vea bien. Le dejo siempre aquí límite, porque es el precio que yo quiero comprar. Es el mismo precio que me están dando, que es 53 el precio, que es 54, 77 el precio que me van a comprar. Eso es lo que yo tengo. Lo único que tendría que darles confirmar. Y al darle confirmar, le tendría que dar enviar y se van a enviar. Vea que me está diciendo que en lo que voy a gastar el costo es 50 dólares. Una que vale 54, 77 más 6, 95 que me va a cobrar la comisión. Me suma este total de 71, 32 y eso me voy a gastar. Yo ahora vi otro corredor de bolsa. En este caso no me estoy ahorrando nada. Vea que aquí me están diciendo casi que voy a gastarme 54 con 44. Pero qué pasa? Que aquí puedo comprar mucha, meter más dinero. Por ejemplo, si meto 100, el mismo proporción que va de 55, la misma proporción me va a hacer esto. En este caso no me estoy ahorrando nada en 500, pero muchas veces ahorro. Pero lo que estamos hablando es la comparación del gráfico, no de esto, no cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que nosotros le hemos dado dos precios, como le decía, un precio de meta y un precio de salida. De las personas no se dan cuenta de que antes de invertir necesitan tener estas. Claro, la una ganancia máxima y la pérdida máxima, no solamente lo que vamos a ganar y lo que vamos a perder. Y en este caso habíamos puesto 51, 30 y 46. Le vuelvo a repetir que esto ya está retrasado y hemos tenido ganancias en esta transacción, pero por ejemplo, solamente le vamos a poner acá lo que se llama cierre en ganancias y le vamos a poner 51 punto 3, que es lo que nosotros le dijimos a suscriptores. Y vamos a poner 46 de la salida con pérdidas. Cuarenta y seis que salida con pérdidas, si no me equivoco. Sí, ahí está. Y esto está así. ¿Cómo poderla abrir? ¿Cuál es la posición que le habíamos puesto? Comprar cuando está 48, 30. No, cómo se hace eso? Cómo es esta opción que dice comprar? Tendría que escribir yo lo que tenía antes, que era 48, 30. En este caso no me voy a dejar. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, solamente para que lo vea. Pues lo que tendríamos que hacerlos así. No, precio que comprar, precio que me voy a salir cuando gane. Precio que me voy a salir en caso de que las cosas salgan mal y yo pierda. No, en este caso me está calculando también las ganancias y las pérdidas. Y siempre le aconsejamos de que las ganancias sean mucho más. Lo más que se pueda de que lo que se va a perder, en este caso, sólo la vamos a mejorar porque como les repito, me va a dar otros valores. Pero aún así me está dando ganancias y lo único que hay que hacer es darle comprar. Ahora, ¿cómo ponemos este cierre con ganancias y esta cierre con pérdidas en el corredor de hueco? Un poquito más con dirito, pero no más complicado. Vamos a poner lo que se conoce como una orden límite. El precio es una orden, perdón, stop. Para eso la vamos a comprar y le vamos a poner el precio que dijimos, no que era los 48 dólares a la que lo íbamos a comprar. Esto es el precio de compra. Repito, el precio que nosotros ponemos en nuestra tablita. Esta parte de 48 30 vamos a 48 porque no tampoco tiene tan exacta cosa y eso le ponemos acá. No se va a abrir y cuando sea yo voy a venir y vamos a imaginar que ya está abierta esta transacción. No va a aparecer aquí el monitor. De hecho, nosotros la tenemos, tenemos abierta esa transacción del monitor y se llama. Estamos diciendo en ese. Vea, aquí está abierta y aparece acá y en esta es una cuenta de simulación que nosotros tenemos y hacemos prueba y por eso está ahí. Y lo que tenemos que hacer es donde dice que vamos, que debemos cerrarla, no como crear una orden. Cierro, no vamos a decir porque oposito, opuesto es como el contrario, no? Esto es una orden que yo la compré, es la orden con la que yo lo compré y lo que yo quisiera. Nada más es crear una opuesta para cerrarla. Eso es una manera y la otra manera es veniendo aquí donde dice posición, que son las órdenes. Estas eran las órdenes. Vea que dice órdenes que están puestas. Ahora, si yo quiero simplemente saber la que está cerrada, me vengo para acá y aquí mismo, donde le doy botón derecho encima de donde dice CNC. Tengo que abrir aquí. CNC y luego lo que voy a hacer es darle aquí en esta última y me va a mandar para la pestaña trae que estaba y tengo esto mismo, pero en este caso ya no voy a tener esta misma orden, porque como le decía, lo que voy a hacer es venir y generar una nueva y darle clic. Ahora es que es el contrario. Lo que quiero es vender, pero yo no sé a qué precio, pero si sabemos el precio. Aquí hay una ruedita, que es lo que cuesta encontrar, que es esta tuerquita que está acá. Te vamos a dar clic aquí y aquí me sale ya las dos condiciones. Voy a dejar todo exactamente igual. Fíjense nada más que me tengo que fijar en la cantidad que yo he comprado 20, pues 20 si he comprado una es una y aquí tampoco se fija la gente, pero aquí le puede dar. Usted ve aquí donde dice símbolo, le puede dar clic aquí donde dice símbolo y él solo dice CNC. Y lo que vamos a hacer es de aquí otro clic donde dice Mark le vamos a poner mayor o igual. Porque esta va a ser las ganancias. Cuánto dijimos que nosotros íbamos a cerrar esta transacción con ganancias? Si hay uno cuarenta y seis de salida es lo mismo. Solo tenemos que estar aquí las ganancias que son 51. Uno treinta y aquí volvemos a hacer todo igual, pero ahora le ponemos menor o igual, porque es para que sea con la salida y le pongo aquí. No de esa manera, pues yo ya tengo esto. Yo le doy guardar y si yo le diera confirmar a esto, pues aquí me dice la condición que yo tengo. Ve que me dice se va a cerrar en el precio del mercado, pero una vez que esté a cincuenta y uno treinta o debajo de cuarenta y seis. Es decir que se está cayendo. Cuarenta y seis es lo más que yo voy a aguantar perder. Y de esa manera, una vez abierta la transacción, aquí es dos pasos, pero también se puede hacer en un solo paso, pero no lo voy a complicar. No, simplemente quería hacerle este video y que se dé cuenta de que es bastante simple. Independiente de la plataforma o corredor de bolsa donde usted esté trabajando, pues es prácticamente el mismo proceso, no decirle alerta. Nosotros las publicamos una o dos veces por semana, dependiendo del número de transacciones que nosotros tengamos. Y con ello nosotros podemos llegar a generar, porque estamos dando a las personas ya todo el trabajo hecho y hemos llegado a generar este tipo de transacciones, como por ejemplo la transacción que voy a mostrar a continuación, que es la de una empresa que el símbolo es AAP. Esto fue el veinticuatro de mayo y vea, ganamos un ciento noventa dólares en seis días, que vale el treinta y cinco por ciento. Se abrió y a la baja y más después, cuando fue cayendo, pues esto mediante en medio estaba el fin de semana, pero entre barritas. Pero son tres, los dos días del fin de semana, pues se suman de días, tenemos puestos y luego se cerró así. No se compró un contrato de quinientos treinta dólares y se vendió otro y se vendió a setecientos veinte, que me hacen siete noventa y esas ganancias rápidas que nosotros pudimos hacerle a nuestros suscriptores. Pero otra que usted pudo haber tenido es la de esta que invirtió cuatrocientos ochenta dólares y luego lo vendimos en seiscientos cuarenta y cinco, haciéndonos una deferencia de ciento sesenta y cinco dólares y esta vez también para abajo, pero solamente en dos días. Todavía más rápido. Otra parecida la metimos trescientos setenta dólares en este contrato y cerramos. Lo vendimos a cuatrocientos noventa. Eso nos hace ciento veinte. No, no son ganancias que a lo mejor usted puede decir. Ah, esto es poquito o poco. Bueno, si usted multiplica y en vez de meter trescientos setenta dólares hubiera metido mil. Obviamente esto le hubieras multiplicado, hubiera ganado más, pero de algo poco a poco se tiene que empezar. No que hay otra doscientos treinta y cinco dólares. Vea que no son cantidades lejanamente inalcanzables y la vendimos a trescientos dólares, no que son sesenta y cinco dólares. Esta tardó más en doce días. Hay de todo en esto y para no engañarlo, pues obviamente también le vamos a mostrar la pérdida que metimos trescientos noventa y al final sólo obtuvimos 100 dejando una pérdida de ciento cuarenta. Pero aquí lo que no se trata, lo que se trata siempre es de intentar no sólo ganar siempre y evitar nunca perder, sino que las pérdidas que nosotros hagamos tienen que ser pérdidas que sean totalmente pequeñas, no, que no, que no se nos vaya a nosotros a complicar la cosa, que nunca esa pérdida nos vaya a representar algo grande. No, nosotros tenemos un índice de rendimientos y un historial de transacciones. Que con transparencia con todas las personas. Por ejemplo, el índice se lo voy a mostrar esta foto. Por ejemplo, los puntos verdes son todas las veces que nosotros hemos estado. Estamos hablando de ochenta y tres meses. Son alrededor de siete años lo que son esos puntos verdes de ganancia y solamente los rojos son los que son territorio negativo o pérdidas que han sido mínimas. Si usted la cuenta, solamente han sido trece veces las que nosotros hemos estado de ochenta y tres veces que hemos invertido, es decir, de ochenta y tres meses. Nosotros hemos estado solamente en trece de ellos consecutivos, porque puede ver que hay muchos espacios de ganancias entre cada uno de los puntos rojos y nosotros hemos estado siempre en territorio positivo. Usted puede ver el historial de transacciones, de dónde sale esta grafiquita de rendimiento que nosotros generamos para que usted pueda obviamente tener esa esa facilidad, esa y poder contar con esa transparencia que nosotros, nosotros siempre nos representa para poder hacerlo. No también quiero presentar la oportunidad de que se suscriba el día de hoy a nuestro plan que incluye alertas e incluye este tipo de clases como las prácticas, tanto en videos también ya grabados, que son para invertir en acciones en cuatro mercados, que son acciones futuros y forex. Eso nos permite diversificar y no solo invertir en acciones, sino repartir el dinero en lugares, en más lugares, lo pueden mostrar más ganancias. Aparte de eso, de las alertas que le estoy que le estoy mostrando, usted la va a tener toda la semana y por si fuera poco le vamos a dar reuniones en vivo, en la que vaya a estar yo con usted controlándole su computadora y como si estoy explicándole cualquier tema que usted quiera, resolviéndole cualquier duda que usted tenga. Aparte de eso, por supuesto, tenemos nuestro chat siempre disponible y nuestro correo electrónico disponible también para poder resolverle dudas, no lo tenemos en oferta al precio. Como siempre, nosotros lo podemos garantizar ni le podemos decir que va a estar algo de forma indefinida, porque evidentemente no es que no podemos, porque no podemos tener un control del orden en que las personas se registran. A lo mejor en este momento se pueden registrar cuatro personas o no se puede registrar ninguna. Y nosotros no podemos aceptar a todas las personas a este precio y nosotros simplemente el sistema sube del precio y después la gente nos puede preguntar de que por qué le decíamos que estaba este precio y después que estaba otro. Cuando en realidad nosotros no tenemos la culpa de esto, lo que sí le puedo que en este momento se suscriba, porque está ahí el precio que vaya a nuestro sitio y de cualquier botón de suscribirse y va a venir a esta tableta o a la promoción que nosotros...